Hay cosas que en el mundo del fútbol son innegables, y hoy una de ellas es que Juan Ferquintero es el mejor jugador del fútbol argentino. Fue elegido el mejor jugador de la fecha 2 en la que Racing venció 3-0 a Tigre, y es que hizo un gol y marcó una asistencia a los 3 goles de la academia. Pero no es solo eso, sino que fue el conductor del equipo del buen juego de Racing, como lo viene siéndose bastante. En los últimos 4 partidos de Racing, el ex-riber participó directamente en 5 goles, y aunque las estadísticas son admirables, darse cuenta que es el mejor jugador del fútbol argentino hoy en día, es mirar un partido de Racing y ver que lo que juega es un fútbol muy desconocido al que solemos ver en nuestra liga. Yo lo lleno de elogio porque sin duda vi muchísimos jugadores con la camiseta de mi club, y estoy seguro que nunca vi un jugador con la calidad que él tiene. Juan Fernando Quintero, el mejor jugador del fútbol argentino.